A continuación, las breves de la pista. Porque lo que hoy escuchas, mañana será historia. Comenzamos. La intensa vinculación que ha emprendido el gobernador Egidio Torrecantú con los diversos sectores productivos de Texas están dando como resultado que líderes texanos estén impulsando a Tamaulipas como piedra angular de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto. El gobernador Egidio Torrecantú formalizó la vinculación de Tamaulipas con la Universidad de Texas, con sede en Austin, San Antonio y Laredo, con la finalidad de intercambiar experiencias por las similitudes geológicas de la cuenca de Burgos e Eagle Fort, que de acuerdo a los especialistas es el mismo yacimiento que solo es dividido por el límite fronterizo de dos países.